Para hacer esta reconstrucción, 5 y 58 personal de la Fiscalía y la Contraloría intervinieron el gobierno regional de Tacna en respuesta a las constantes denuncias de corrupción. En el operativo se recopiló gran cantidad de documentos y expedientes de las oficinas. Revisaron todos los documentos referidos a las obras y proyectos del gobierno regional de Tacna. Nueve fiscales llegaron por sorpresa a sus instalaciones y recopilaron expedientes y valiosa información de seis de sus oficinas. Una denuncia de la Procuraduría Anticorrupción contra las autoridades de este departamento encendió las alertas del Ministerio Público y la Contraloría General. Durante la inspección, el gobernador Omar Jiménez Flores aseguró que brindará todas las facilidades para la investigación por presuntos actos de corrupción. La Fiscalía tiene todo el derecho y le estamos otorgando todo para que hagas las investigaciones preliminares y así lo haremos. Jiménez Flores y otros 25 funcionarios son investigados por los delitos de peculado, asociación ilícita para delinquir, negociación incompatible, malversación de fondos, entre otros. Si encontramos que algún funcionario ha cometido una corrupción o por omisión, entonces puede ser sancionado. Las irregularidades se habrían cometido en el 2015 en la construcción de la carretera Ticaco-Candarabe y en la ejecución del proyecto Sonrisa Feliz con Mirada al Futuro.